Me presento, vivo acá a Huayco 3, llevo 12 años, como 30 años como productor, me han tocado años buenos pero han sido los mínimos y ya ahora estamos en una situación complicada, muy muy complicada, no sé, no sabemos a qué acudir. Sentimos la necesidad de hacer este camino, vamos a una movilización pasiva, somos gente educada lo vamos a hacer pero queremos que el país, el mundo sepa de nuestra realidad, se ha hablado, sabemos, no sé, yo no soy economista ni nada pero el país no está mal, sabemos que el gobierno, no sé, en particular no puede hacer pero sí puede, pedimos más fiscalización de que no sea tan fácil traer fruta de un lado a otro y nosotros que la producimos acá no hayamos a quién vender. ¿Usted cuántas hectáreas tiene acá? Yo acá tengo hectárea y media, me costó mucho, mucho pagar arriendo, ni siquiera eso estoy produciendo, entonces tiro todo. Y de toda esta hectárea y media, ¿cuánta está realmente en este momento produciendo? Porque tengo entendido que con la falta de agua ha tenido que dejar un sector. Un cuarto, un cuarto hectárea. Un cuarto, eso está produciendo. Eso estamos produciendo. Y el resto lamentablemente lo va a perder. También hago un llamado a las entidades, a los bancos, que cómo van a pagar, yo lo que más quiero es pagar, a dormir tranquilo, no afectar a la familia, porque el responsable de general soy yo. Aquí se mezclan varios factores, pues el tema de la sequía, el tema de los bajos precios. A Dios gracias, con el terremoto no hubo tantos desastres, pero las secuelas del terremoto se están viendo ahora. No sabemos por qué en esta parte, o hay sequía, pero nosotros hemos sido más afectados que...